Hola de nuevo con todos vosotros, soy Ancález López y como vais viendo vamos haciendo vídeos sobre el principio de precaución de todos los riesgos que tenemos y hoy vamos a hablar de lo que tenemos al lado de la cama, de la mesita siempre os he dicho de que en mis vídeos de dejar el radio despertador por uno de pilas pero la sorpresa ha sido minúscula o mayúscula, vamos a llamar en mayúscula cuando me he encontrado que hay algunos relojes a pilas en el mercado que contaminan un poquito menos pero contaminan muchísimo y en este caso la sorpresa fue cuando estuve en la casa y vi que no había campo magnético y en cambio vi campo magnético en la mesita de noche tenemos aquí un reloj de pulsera, de estos de pila y como podéis ver da campo magnético muy poco pero cuando nos acercamos a un a un campo magnético a pilas como podéis ver va a pila pues nos produce un campo magnético tenemos que tenerlo a una separación bastante elevada para que no sepan, hay mucha gente que duerme con el radio despertador pegadito o incluso debajo de la almohada porque no oye estos serían los de tipo silencio o sea silencioso e incluso da muchísimo más campo magnético que este ¿de acuerdo? y va a pilas también es silencio vale, silencioso y ahora tenemos este grandote vale que es digamos tipo LED de pantalla LED va a pilas y la sorpresa es que no emite nada de nada salud prevención eliminados tipo así no hay ningún problema esto es por la tecnología y la bobina que llevan dentro ¿de acuerdo? estos no llevan estos sí acordaros ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? siempre acordado de lo que siempre os digo distancia en cambio este no da nada de nada y estos tampoco ¿de acuerdo? esto es curioso pero también podemos aplicar lo que es el el radio despertador digo el radio despertador el despertador de lo que es el teléfono el teléfono móvil el teléfono móvil en modo avión o fuera de línea muchos dicen que sí que nos localizan que no sé qué yo lo he estado monitorizando durante bastante tiempo y no emite ningún tipo de radiación incluso apagado la alarma suena yo hago este ejercicio yo hago este ejercicio que con el teléfono móvil o el smartphone me puedo despertar yo con este despertador por la mañana y sin ningún tipo de problema ni de riesgo de radiaciones pero cuidado con el tipo de relojes que tenemos ¿de acuerdo? este sería uno de los recomendados y estos si los tenemos simplemente hay que alejarlos ¿vale? alejarlos de la fuente si simplemente vamos sabiendo esto no tendremos ningún tipo de problema pues nada más simplemente era este consejo y hasta el próximo vídeo